Buenas tardes. Azmin. Paso lista, estimados estudiantes. Azmin Montes, bienvenida. Buenas tardes. Fernanda. Salgado, bienvenida. Y aquí veo, creo que eres Valentín, ¿no? Veo uno que solo tiene fano. No sé quién sea. Agrega en el chat, por favor, para que yo sepa y te ponga en la. Claro, tú eres. A veces sí me acuerdo. Valentín Rivera. Ya les voy conociendo. Perfecto, Valentín. Bienvenidos, entonces. Pues, estimadísimos, esta sesión en realidad, como yo les indiqué. Por lo general, no ocupamos, o al menos en módulos anteriores y en la semana pasada, no ocupamos más que una liga, ¿no? Aunque ya les incluí dos. ¿Por qué? Porque se supone que esta reunión más bien la ocupo para que ustedes expresen alguna duda, alguna opinión, etcétera, etcétera, ¿no? No repito, por decirlo de una forma, la información que ya les hice llegar en grueso en el día del miércoles, ¿no? Que ya ven que ya sí nos alargamos como una hora. Y se trata de que ya tengan toda la información para que puedan realizar la actividad, ¿no? Isamar, bienvenida. América, ¿verdad? Gracias, maestra. ¿Eres América? ¿Tu primer nombre? Isamar. ¿Tu primer nombre? ¿O tu segundo nombre? Adelaida. Ah, ok. Adelaida Isamar. Adelaida, ok, perfecto. Es que sí me acordaba que después me aclaraste el nombre. Perfecto, bienvenida. Este, Isamar. Gracias. Te gusta mejor que te llamen así, ok. Ok, entonces estaba comentando. Sí, mejor, ok. Entonces estaba comentando que esta reunión básicamente es para que ustedes expresen alguna opinión, alguna duda que se haya quedado por allá. Algo que no quedó claro, ¿no? Porque se supone que, reitero, ya está toda la información incluida. Y si por allá quedó algo también relacionado con observaciones, pues también de la semana, de la semana uno, ¿no? Aquí aclaro, estimados estudiantes, este, sí había comentado que me iba a trazar una, un día, pero la verdad todavía me quedan algunos trabajos de la, de la actividad integradora dos para evaluar, ¿no? Eso tan pronto termine esta reunión. Voy a continuar, este, trabajando para que entonces ya hoy, sin falta, tengan todas la información. Por lo general, esta semana me es muy, muy pesada, muy trabajosa en el sentido de que siempre me lleva pero mucho tiempo evaluar porque también hay los mensajes, ¿no? Que hay muchas dudas y pues como ustedes están empezando con esta cuestión de, de todos los elementos que se piden y además con diferentes asesoras, ¿no? Asesores. Pues eso es como quien dice una semana de adaptación para ambos, ¿no? Tanto para ustedes como para mí. Independientemente de eso, yo por lo general cuando termino de evaluar, ya sea jueves o viernes, y se supone que el miércoles debí y tienen ustedes dos días, por decirlo de una forma para enviar la actividad, yo corro esos días. ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, hay alguno que haya que realizar cambios o ajustes, van a tener dos días de esta semana adicionales, ¿no? No solo hasta el viernes, sino van a tener sábado y domingo para, para, pues para realizar esas actividades y no les afecte porque pues yo no entregué en tiempo, ¿no? Bueno, así lo manejo. Ya las semanas que vienen, pues como ustedes ya tienen menos dudas y están más alineados a lo que ya se indica, entonces ya se trabaja con el ritmo normal, ¿no? O cuando mucho, ahora sí, ocuparía solo el jueves, ¿sale? Entonces nada más es para, para que ustedes consideren, les comento, sí me está llevando tiempo, pero por un lado por los mensajes que hay que aclararles, ¿no? Y eso pues hay que ser aquí sí de manera particular. Y por otro, pues las evaluaciones que en realidad me gusta que sean así muy puntuales en todos los sentidos desde el principio de la actividad que envían hasta el final, ¿no? Y de acuerdo a las observaciones que están en rúbrica, están en instrucciones, están en las sesiones del asesor del área disciplinar y la mía que agregó. Entonces todo eso lo conjugo para que cuando yo les envíe la retroalimentación, toda esta información ustedes la tengan y cuando yo les indique, bueno, revisa la reunión del asesor del área disciplinar, vean ustedes que en realidad esa información que yo estoy indicando está ya. O si les indico que revisen instrucciones rúbricas, también está ya, ¿no? Y también, ¿por qué no? La de la tutora que también estamos, pues como les comenté desde la primera reunión, estamos en constante comunicación, ¿ok? Entonces yo lo que voy a hacer es pasar a ver si ustedes tienen alguna duda relacionada con este, el chat y ahora les voy a decir qué es lo que he observado básicamente de las actividades que he evaluado, ¿ok? Ok, no hay ninguna duda por el momento, ustedes pueden escribir o tomar el micrófono como considero. ¿Qué es lo que yo he observado durante la evaluación de esta primera semana? Las trabas que he visto en las actividades es prioritariamente, por ejemplo, el formato. Tengan ustedes en cuenta que les están indicando en la instrucción, en la rúbrica, y así se califica, que tienen que compartir la liga desde la aplicación. Algunos me dicen, no es que no puedo manejar Canva, que es muy difícil, que cobra, etcétera, etcétera. No hay problema, no utilices Canva, utiliza una similar. Tengo entendido, y lo sé, que ustedes han trabajado con, por ejemplo, con PictoChart, con Infogram, con Genially, creo que hay una allá que se llama Easily. Entonces, en ese sentido no hay problema. No utilicen Canva, pero utilicen alguna otra relacionada. En este caso con, en el caso de la primera semana, era realizar una infografía para la actividad dos, y era realizar una línea de tiempo, ¿no? Entonces, buscan esa información y comparten, ¿sí? En el caso de la, de la actividad dos fue lo mismo. No se aceptan trabajos compartidos desde Google Drive, no se aceptan trabajos, y eso es para todo, para todo el módulo y para los futuros módulos. No se aceptan como imagen, captura de imagen, no se aceptan como PDF, lo que indica la instrucción, ¿ok? Así tiene que ser. Comparten desde la aplicación. Y recuerden que tiene que ser editable. De repente, solo envían como lectura y no puedo evaluar el contenido. Entonces, por favor. Y entonces, ¿qué estoy haciendo en ese caso? No estoy evaluando, o al menos no evalué en la mayoría de los casos, el contenido. O sea, no estoy checando si tienen plagio, que también, ese es un punto flaco de ustedes. Entonces, muchos trabajos subieron copia y pega. Para eso está la observación de que tienen que parafrasear siempre. Desde la primera semana les dije, ni una línea copia ni pega. Utilicen el parafraseo, citen y referencien. Y los ejemplos están desde la reunión abierta 1, están en la 2, en la 3, en la 4, y así seguiremos. Y adicional está en el trabajo de Word, en el documento de Word, y también en el foro que fue en el foro 1. Esta vez no estamos trabajando, pero pues en el 3 creo que lo vamos a retomar. ¿Ok? Entonces, tienen toda la información, estimados, para seguir las instrucciones y entregar adecuadamente. Y esto es un ejercicio que tienen que realizar desde la primera actividad. No es que no puedo, lo siento, estimados. Tienen que trabajarlo de acuerdo a las instrucciones, porque nos basamos para calificar en la rúbrica, en las instrucciones que no es lo mismo. ¿Ok? Y, por consiguiente, las observaciones adicionales que se están dando. ¿Queda? Yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Sobre qué formato tenemos que hacer, APA o CITAR. No, 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 no. Desde los módulos anteriores, ya se les indicó que el formato para CITAR referenciar es el Chicago en el cual se apoya el manual de prepa en línea CEP. Tiene que ser ese. ¿Qué elementos tiene? Tiene el superíndice. Tiene el pie de página. Y tiene la referencia que tienen que incluir adicional. Les puse ejemplos en cada uno. Y, por ejemplo. ¿Qué pasó? Sí, te escucho. Si, por ejemplo, en una fuente, ¿no? Que esté consultando. Solo viene el nombre del autor, la fecha de edición y esas cosas. ¿Pasa algo si no le pongo, por ejemplo, el número de páginas? No, no importa. Eso se pide, pero no es tan relevante. Lo relevante son los datos, por ejemplo, el nombre del autor, ¿sí? El formato que te piden. El título. Esos son elementos básicos para incluir. La fecha en la que consultas. La liga. Esos son los elementos que ustedes tienen que... Entiendo que de repente me confundo con alguno. En ese sentido no hay problema que te falte un dato o algo, ¿no? Aunque fíjense que si ustedes se dan cuenta en la instrucción, te lo dice. Dice, te faltaron tres, cuatro, cinco datos o no sé, ¿no? No me aferro tanto a eso. A mí lo que me interesa es que ustedes vayan adquiriendo esa habilidad, esa destreza, para que cuando llegue la semana cuatro, allá sí tengan esos elementos. ¿Qué sucede, estimados estudiantes? Estoy adelantándome a lo mejor, pero cuando ustedes realicen el proyecto integrador, que ese ya es un trabajo, pero así casi de licenciatura, tienen que tener estos elementos bien claros. Porque si no, van a fallar, ¿sí? Por eso mi insistencia de que, aunque les lleve un poquito de tiempo, háganlo. ¿Y qué va a suceder? Muchas veces van a retomar esta información y la van a utilizar adaptándola al proyecto integrador y aquí ya van a tener ganancia. Pero si lo están haciendo mal desde las actividades de la semana uno y de la dos y continúan arrastrando ese error, el proyecto integrador va a estar mal. Y entonces van a reprobar. ¿Qué da? Por eso mi insistencia, ¿sí? Es relevante que ustedes, aunque se lleven tiempo, y por eso les pido cuatro, cinco referencias. Algunos trabajos veo que hay hasta veinte referencias. Sinceramente, una de dos. O solo buscaron esas referencias y decir, ya, tengo aquí mi lista de referencias. No es nada más eso. Cada referencia se acompaña de su cita. Y cada cita lleva el superíndice y lleva el pie de página o del tríptico o de lo que sea. Entonces, no es solo poner por poner. Y de acuerdo a las normas, si tú pegas nada más una lista grande de referencias y no las citas, también es plagio. Y por el contrario, si no incluyes referencias, también es plagio. Entonces, el trabajo queda cancelado. Tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? ¿Alguna otra duda respecto a esto u otra? Sí, yo sí, por ejemplo, en la forma en que tenemos que llevar un orden, por ejemplo, primero es el nombre del autor y luego la fecha y eso, tenemos que tener cuidado con eso también. Así es, está indicado en el manual y se los estoy poniendo. Y un detallito más, chicos, fíjense, esto no lo había, no había hecho la observación, pero es bueno que lo sepan y lo vamos a retomar para la semana tres, ¿no? En este caso no voy a calificar. Fíjense, cuando se trabaja con nombre y apellido de autor, de acuerdo al manual de prepa en línea, cuando ustedes hacen la referencia, se incluye primero el apellido y luego el autor. Y todos los demás datos llevan un orden, ¿no? Hasta el link y la fecha de revisión. Cuando citan, o sea, ponen debajo de, al pie de su documento o de la infografía o de lo que sea, primero va el nombre y luego va el apellido, ¿no? O sea, son esos datos finos que en realidad no estoy calificando ahora, pero que ya lo vamos a ver en la semana tres y más en la semana cuatro, ¿ok? Entonces, eso, ¿dónde lo van a encontrar? En el manual de prepa en línea, ¿sí? En el caso de los dibujos, también les estoy indicando hasta la página donde pueden revisar y les estoy dejando ejemplos para que vean cómo se hace, ¿ok? Entonces, como, si ustedes se dan cuenta, estamos yendo poco a poco, pero va aumentando el nivel y la complejidad de estos elementos, que ni manera, hay que tenerlos, hay que cumplir con ello, ¿ok? ¿Qué otra duda tienes? Perfecto. ¿Qué más, chicos? Yo, de mi parte, eso eran mis dudas por lo que me calificó en lo de la actividad integradora 1. Ah, ok, ok, perfecto. Otro detalle, chicos, este, nada más, este, cuiden eso de las instrucciones, ¿no? También en la semana, en esta semana, ¿no? Cuiden todos esos elementos. Hay ejemplos. Tómense un poquito de tiempo, porque no es lo mismo. Lamentablemente para ustedes, entiendo que se acostumbraron a una forma de trabajar, ¿no? Probablemente no los seno, no les calificaban, fíjense, yo sinceramente califico, leo todos los trabajos, eso me lleva tiempo, todos, absolutamente todos y todos los elementos. Y compruebo que no haya plagio, es la primera parte, ¿sí? Si yo detecto plagio, desde allá, estimados, ya, ya hay problemas, ¿no? Y si, si no se los evaluaban antes, pues cuídelo, porque aquí sí yo estoy evaluando todo esto, ¿no? Y ustedes pierden, porque ya empiezan a acumular esos puntos malos, como les dije, desde la primera sesión. Y no es correcto, porque esos se van sumando, y les pueden anular hasta el módulo, no sé qué sea, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sale? Eso ya son las nuevas normas que hay. No porque yo lo digo, porque están establecidos, ¿ok? ¿Qué otro detalle, estimados? Yo tengo una duda. ¿Qué pasó? En la historieta también tenemos que hacer referencias y citas. Citar y referencias, sí. Lo vimos en la reunión pasada, les mostré ejemplos, sí hay que hacer. Ajá, pero en la información, o sea. Dentro de las viñetas, sí hay que hacerlo. Se explicó. ¿Y le tengo que poner las referencias de la información y de las figuras ahí mismo en la historieta? Exactamente. ¿Sobrespacio? Sí, y ya les había dicho que preferentemente trabajen con dos imágenes y esas las recorten, porque solo va a ser entonces dos referencias. Ajá, entonces. El ahorro que... ¿Qué pasó? En la información tenemos que ponerle superíndices a todas las burbujitas. Sí, cuando empiezas, por ejemplo, no a todas precisamente, ¿dónde vas a empezar? Por ejemplo, si vas a decir, las fases del ciclo celular son las siguientes. Vamos a pensar que uno de tus personajes, o sea, te voy a explicar las fases del ciclo celular, que comprenden y las pones, por ejemplo, estoy imaginando, ¿no? Pones los nombres nada más. Para que tú no vayas a referenciar cada globito que vas a seguir detallando en cada uno. En el primer globito donde estás poniendo ciclo celular y los nombres, allá vas a poner tu superíndice o tu número uno. Y en las demás ya no es necesario porque comprende este primer globo toda la explicación que estás dando después, ¿no? Cuando entres a mitosis, como vas a dividir y vas a decir, la mitosis también comprende las fases, por fase, etcétera, etcétera, te pones. Y también las citocinesis. Allá vas a poner dos porque esa es a tu otra referencia y ya no tienes que desglosar en cada globito siguiente que explicas cada una de las fases la información. Entonces se trata de sintetizar, pero al mismo tiempo de corroborar que estás haciendo investigación, ¿no? O sea, esos son pequeños trucos que les puedo decir, que les puedo dar, para que no se atiborren o no llenen la información de puro numerito, ¿no? Y en el caso de los dibujos es lo mismo. Utilizas una grande como la que les mostré en el ejemplo y esa va a ser tu figura uno. Y ya después cuando tú recortes, no necesitas para fraser completamente, no para fraser, perdón, citar y referenciar completamente, ¿por qué esa imagen es la misma pero la seccionaste? ¿Queda? No sé si me explico. Sí, y por ejemplo, si saco la información de la primera fase de interfase, creo es. Interfase, sí. Ajá. Interfase, mitosis y citocinesis. Citocinesis. Si lo saqué de la misma parte, ¿cómo lo tengo que poner? También mencionas allá que es la uno, o sea, es tu referencia uno. Entonces también le pongo el superíndice uno. Exactamente, sí. Ah, ok. Y ya las figuras recortadas, pues les pongo figura uno. Exacto, como está allá, figura uno y la referencia completa. En este caso sí les pido la referencia completa para que se vayan familiarizando, porque cuando entremos a la semana tres en el mapa, como les dije, va a haber muchísima información y se van a confundir, pero allá ya lo vamos a manejar con calma en la semana tres, ok. Este es un pequeño ejercicio nada más para que vayan practicando. Y no hay mayor diferencia en la cita textual, o sea, parafraseada, referencia, cita, con la de la figura, ¿no? Es pocos datos diferentes, ¿no? Pero hay que saber estructurarlo. También les di ejemplos, les di la página también del manual donde pueden consultar esa información. Y el ejemplo, ¿queda? Sí. Perfecto. ¿Quién más? Bueno, sí, Estuda. Yo, por ejemplo, en donde vamos a explicar las fases, yo puse, yo hice así como un comentario, ¿no? De que me iban a explicar las fases en imágenes y ya es donde pongo las imágenes. ¿Estará bien así o tengo que explicarlo como en viñetas también? No, tienes que explicarlo en viñetas. Cada imagen de cada fase, tanto del ciclo celular como de la misma mitosis, debe tener una viñeta, el dibujo y una breve explicación en globo. Hay que ponerlo. Ah, ok. Sale. Aunque la imagen tenga la información. Aunque la imagen tenga la información. Porque tu imagen es una cosa y la explicación que cuentas de la historieta, o sea, tu guión, por decirlo de alguna forma, exactamente, es otra. Así es, Isamar. Ok. ¿Quién más, chicos? Hagan las preguntas porque es importante que no se queden con dudas. O sea, yo me imagino que ya avanzaron en las actividades y por allá quedó algo, ¿no? Sobre todo si están revisando, que eso es importante. No hagan caso de solo lo que está en internet. Porque hay veces, como les dije, no está bien la actividad y van a errar. Tienen que seguir lo que se indica por el asesor del área disciplinar, las aclaraciones que yo les estoy dando aquí y las de la tutora. No crean que es como antes, solo con la instrucción. No es así, estimados. Ya cambiaron las cosas desde hace dos o tres módulos, ¿ok? Consideren a futuro. ¿Qué más, chicos? Solo quería preguntar de las figuras. ¿Qué pasó, Fernanda? Sí, sí tenemos que poner figura uno a cada recorte que hicimos de una sola. Sí, pero ya nada más vas a poner figura uno, figura uno, figura uno. Ah, ok, sin la cita. Sin la cita, porque ya citaste al principio en la grande. Ajá, ok. Sí. Solo era eso. Sí, ok, perfecto. ¿Qué más, chicos? Por lo que veo, todavía estamos los uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ustedes cuatro, ¿no? O sea, este, y otro detalle. Por ejemplo, me llega información de que están medio movidos, por decirlo de una forma, con los resultados, ¿no? No se desanimen, en realidad. Aunque, por ejemplo, hayan hecho plagio, que pues en realidad no es lo correcto, ¿no? Pero no se desanimen por los resultados de la primera semana. Les voy a hacer clara. Por lo general, los grupos que atiendo en la primera semana es más de la mitad hay plagio. Más de la mitad repruebo. Eso no significa que van a reprobar el módulo. Lo que sí les sugiero es que apliquen lo que se está comentando. Porque es así como van a ver el avance, ¿ok? Pero si no consultan, y ven que están reprobando, y no consultan la información correcta, arrastran esto, ¿y qué va a suceder? La consecuencia es lógica, van a reprobar el módulo, que eso es lo que menos queremos, ¿no? Se trata de que ustedes conozcan, tengan el conocimiento suficiente para realizar las actividades de acuerdo a lo que se está pidiendo. Repito, las instrucciones han cambiado un poco. La rúbrica ha cambiado en varios aspectos, ¿sí? Que si ustedes comparan con otras generaciones, la rúbrica no es la misma. Entonces, por eso les indico que no se guíen de los trabajos que ven en internet. Interpreten la información y háganla correctamente, ¿ok? ¿Qué otra duda, chicos? Jazmín Montes me dice, entonces, ya no podemos pedir extensión para corregir las actividades de la semana. Sí puedes, sí puedes, Jazmín, es lo que acabo de comentar. Siempre y cuando no haya plagio. Si yo no te marqué plagio, sino que reprobaste o hubo algunas observaciones que no incluiste a los cinco científicos o no sé, X cosa, puedes hacer la solicitud. De hecho, si tú ya tienes el trabajo y no plagiaste, por decir, no cometiste plagio, porque lo indico ya clarito, puedes corregir la actividad, solicitar extensión y yo te la doy aún el sábado. Yo te doy la extensión. ¿Qué edad? Sí se puede. Sí puedes pedir extensión. Sí, precisamente por eso te digo, o sea, esto, por ejemplo, no hace rato envíe de la actividad integradora uno, ¿no? Y puedes solicitar, hasta el domingo puedes entregar tu actividad corregida, no hay problema. Sí se puede, Jazmín. Trabaja en ello, creo que, si te puse cincuenta y seis, no hay mucho ajuste para que hagas, ¿no? Puedes mejorar bastante tu calificación con la retroalimentación que te di. Trabaja en ello y envía nuevamente, te habilito tu espacio, te contesto, te habilito tu espacio y tú envías, no hay problema. Perfecto, perfecto, Jazmín. Quedamos claras entonces. Valentín, ¿alguna duda? No se, no se me, no, no se me sientan tan, tan alicaídos como se dice, ¿no? Sino que, que al contrario de los errores, corríjalos y avancen. Van a ver que sí y van a ver el logro. Si ustedes avanzan, como se indica, van a ver la diferencia de trabajos que entregaron en la primera semana con las de la, por ejemplo, el proyecto integrador. O sea, hay una diferencia abismal y eso se los puedo garantizar de acuerdo a la experiencia que tengo. ¿Sale? ¿Qué otro detalle, estimados? Recuerden, links nada más no se aceptan. Los links solo son un dato o un elemento de las referencias. ¿Sale? Ténganlo en cuenta. Tienen que armar. Les va a dar trabajo. Pero, este, les aseguro que poco a poco van a ver que solitos después van ustedes pensando desde antes. Ven un, una referencia, una consulta que hicieron. Y enseguida empiezan a armar la, la referencia y la cita. ¿Sí? Pero eso es con la práctica. No hay vuelta de hoja. Esto es práctica. ¿Quién dice yo? Yo. ¿Qué pasó, Fer? En la primera viñeta tenemos, bueno, yo puse el título, mi nombre y los demás datos. ¿Está bien así? Perfecto. La primera vivencia de que es de ustedes es más difícil que plagien el trabajo por otros compañeros, sobre todo cuando, si ustedes obtienen una alta calificación. Sabemos que ustedes, los estudiantes, los estudiantes en realidad, revisan trabajos de generaciones anteriores, ¿no? Entonces, esto va a permitir a lo mejor que tu trabajo, si, por ejemplo, tuvo arriba de 80, tiene los elementos suficientes. Entonces, el estudiante a futuro, si entra y ve tu trabajo, va a ver tu trabajo, pero no lo va a poder jalar y plagiar porque tiene tus datos, ¿ok? Pero le puede servir algunos elementos para, pues, lógicamente hacer su trabajo porque tienes un valor alto en tu resultado. ¿Queda? Sí, y entonces ya no sería necesario incluir las referencias en el documento porque ya estaría en la historieta y en el tríptico. La, fíjate, o sea, tenemos que tener claro que una cosa es cita y otra cosa es referencia, ¿ok? Quiero que esté clarito esto. La cita es la que tú vas a poner con el numerito y vas a poner allá en corto a lo mejor el autor, el nombre del trabajo, este, a lo mejor el formato y por allá sin fecha o el año. En la viñeta. Esa va a ser tu cita. La referencia la vas a poner al final, a lo mejor la puedes poner al final en una viñeta adicional. Pones allá tus cuatro o cinco referencias. Las referencias llevan los datos de la cita más otros dos datos por lo general que viene siendo, me parece que es la fecha, perdón, la liga de acceso y la fecha en que consultaste. Entonces, esa es la lista de referencias que deben ser entre cuatro y cinco, ¿ok? Y esas mismas referencias debes de tener dentro de tus viñetas numeradas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, con la cita corta, pues lógicamente en la viñeta respectiva. No estoy hablando de la viñeta, estoy hablando de los cuadritos de los dibujos, ¿ok? Entonces, no se confunden. Una cosa es cita y otra cosa es referencia. ¿Qué va a suceder? Si tú incluyes las referencias al final, como una lista, ya no es necesario que las pongas en el documento de Word. Si no las incluyes al final en la última viñeta, ponlas en tu documento de Word. ¿Sí quedó claro? Sí, entonces eso sería en caso de que no me quepan. Exactamente, sí. Ok, gracias. Muy bien. Ok, Valentín, perfecto. Me da mucho gusto, ok. Qué bueno que te está quedando claro. Hagan el ejercicio, por favor, reitero, aunque esté aquí como loro, insistiéndoles, insistiéndoles, es necesario. Es importante que ustedes hagan este ejercicio y nadie lo va a hacer por ustedes. Esto, cada quien tiene que tener, como quien dice, su librito bajo el brazo, que en este caso es el manual de prepa en línea, y revisar cada vez que hagan una referencia, revisar, 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 hasta que tengan la práctica. Es así, no hay otra forma. Ustedes tienen que hacer este ejercicio. ¿Queda? Sí, perfecto. Perfecto. Está claro. ¿Algún otro detalle, chicos? ¿Quieren que dejemos hasta aquí la sesión? Por mi parte, la verdad, esto es abierto para ustedes, más que yo explique algo. Y hoy empiezo a calificar ya los, termino la calificación de la actividad integradora 2 e inicio con las de esta semana, para que ustedes ya vayan conociendo. Esperemos que ya estén mejor las actividades con los elementos señalados. ¿Queda? Pues, por mi parte, sí. Yo, esas eran las dudas que tenía sobre la cita. Perfecto. ¿Valentín, qué edad? Fer, Yasmín, ¿las dejamos hasta aquí? ¿Qué sugieren? Yo digo que sí, mis dudas fueron acaradas. Perfecto, Fernanda. Igual, Yasmín ya me dijo que sí. Valentín, ¿no tienes dudas, seguro? Así no ocupamos la otra liga. En realidad, les comento, esta sesión es muy breve. Y pasamos a nuestras labores. Sí, por mi parte, sí, está bien. Muy bien, chicos, entonces. Entonces, les dejo y nos vemos en plataforma para cualquier cosa, ¿sale? Y estén pendientes de sus resultados. Sí, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces en plataforma. Que tengan un excelente tarde y fin de semana. Relájense también, ¿sale? Igualmente. Sale. Nos vemos entonces. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Doy por terminado entonces nuestra reunión abierta a cuatro. Y ya tienen el punto, en este caso, del valor para sumar a su calificación. Queda. Muy buenas tardes. Perfecto. Así quedamos. Buenas tardes. Gracias. Nos vemos al rato. Finalizo la reunión. Muchas gracias. 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 Gracias.